Estamos todos de acuerdo que una de las mejores sensaciones del mundo es viajar. No existe nada más liberador, satisfactorio y emocionante que poder elegir un destino turístico y disfrutarlo al máximo. Por eso te invitamos a participar este viernes 5 de julio del Full Day al Valle de Majes preparado para ti. Nuestra aventura comenzará partiendo a las 6 de la mañana desde el Club Internacional. Llegando a Majes visitaremos el asentamiento con el mayor número de petroglifos en el mundo, llamado Toro Muerto. Pasadas unas horas visitaremos a las huellas de dinosaurio en el Parque de Terulpa. Si el clima es favorecedor podremos disfrutar en el pueblo del Guancarque de un baño satisfactorio en las piscinas de Chancharay. Luego nos dirigiremos al restaurante Rocas y Bambú, donde podremos disfrutar de un menú a base de camarones y pescados. También realizaremos una visita a la Hacienda Pizquera, Cepas del Oro o Odega Reynos. Y nuestro viaje termina con su desembarque en las instalaciones de nuestro club a las 19 horas. Súmate a esta aventura realizando tu inscripción en la Oficina de Cultura. Recuerda nuestros grupos son limitados. ¡Te esperamos!